La 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 Me da lo mismo que no me quieras o que me sigas queriendo más Me da lo mismo si tú te quedas Lo mismo siento si tú te vas, sé que tú dices que estás conmigo contrariando tu voluntad, pero esas frases son de despecho y tú bien sabes que no es verdad, a todos dices que no me quieres yo te repito una vez más, me da lo mismo si sé que mientes o si al contrario es la verdad, después del daño que me causaste cuando dijiste que nada soy, nada me importa lo que tú digas gracias a Dios, olvide tu amor A todos dices que no me quieres, yo te repito una vez más me da lo mismo si sé que mientes o si al contrario es la verdad después del daño que me causaste cuando dijiste que nada soy, nada me importa lo que tú digas gracias a Dios, olvide tu amor